¡Vamos! Después de mucho traqueteo tuvimos que cambiar el destino, no podemos ir a Valencia porque hay un tormentón que no podemos con él, así que salimos de Cien Pozuelos rumbo a Gredos, conductor, y nada, pues os vamos a enseñar a andar un poquito todo el camino. Y esto es lo que pasa cuando se te olvida hacer los bocatas. Hemos tenido que parar por un lado muy bonito, a parar y ahora mientras aquí el mister sigue conduciendo, que es lo único que hace, conducir y ya está, no os penséis que hace más, pues yo voy a ir haciendo los bocatas. Pues ya hemos llegado y nada, aquí está ya Adri montando nuestra super casita durante unos días. ¡Ay, ay, fuerte! Casi dos horas después, ya tenemos montada la tienda. ¡Nos ha costado! Echamos de menos nuestra tienda, bueno, yo echo de menos mi antigua tienda, que es de la que es ese suelo, porque eso no lleva suelo. Por ahí adentro ya está todo guardado, está nuestra camita, la maletita y nada. Y ya tenemos también nuestra super mesa preparada para comer. Adri ya está sentado, tartatatín, y las cubiertas de la leche que nos ha dado mami, son de plástico, pero imitadlos de verdad, son super cookies. Resulta que yo me quería echar la siesta, pero la tienda ha decidido transformarme en un científico loco. ¡Me meten con el 3D de práctica en el pelo! ¡No mola! ¿Tú no tienes? ¿En serio? ¡No tienes nada de electricidad estática! ¡Ay, qué malos! ¡Somos azules! ¡Oh! La buena siesta. Nos han levantado. Bueno, me han levantado unos niñitos que han ido al cambio. Y están con la música ahí. Vamos a ir a caminar un poquito, a hacer rutas. Aunque aquí el pimpullo no es que tenga muchas ganas. ¿Qué pasa? A verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues después de ese lindo paseo, nos hemos dado una buena ducha, hemos cenado un rico caldo y unos preciosos perritos con bacon cachoadeo. Hemos ido a la par, hemos montado la camita porque hemos puesto el nórdico, hemos montado esa super lamparita, vamos a pegarnos ahora una partidilla al extraterro y Adri, ¿qué estás buscando? Azúcar moreno. ¿Por qué? Para hacer unos mojitos. Mojitos, hemos traído vacas, vi y limoninada para hacernos unos mojitos, ya que no estamos en el Chilau de Valencia, no lo montamos aquí en Gredos. Buenos días. Bueno, ya hemos sobre levantado, nos hemos vestido. Ahora, primero, ahora sí, aquí se me hace fresquito. Son las 9 y 5 solo. Hemos madrugado sin darnos cuenta y bueno, pues ahora tenemos que hacer la cama. Hemos dormido súper calentitos. Mira qué calcio tienes más monos. Súper calentitos con los sacos y el nórdico. Y nada, ahora aquí. Aquí el chiquillo está intentando poner la mesa para hacer el desayuno del día. Lo poco que le gusta a este hombre una cámara, me tengo que peinar. Pues bueno, el plan de hoy es ahora para eso de las 12 y ir a la piscina natural del río Tormes. Adivinar a quién es que la olvida tras espejo. Señor conductor, falta mucho. 29. Falta mucho. 28. Falta mucho. Sí. Bueno, hemos decidido venir hoy a Barco de Ávila a buscar chocolate del canario y de paso a comer. D Incluso. Gracias por ver el video 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 Tengo hambre ¿Qué voy a comer? Chuletón, más grande que tú Bien Nos vamos a unir con huequito De aquí a la cámara Yo lo he dejado limpio Pero el ladrillo falta ruñar el hueso Vale, mirando esto así Adri ha dicho que me da mal rollo Vale, la cámara no lo registra Pero está bastante más oscuro de como está Y le he dicho que iba a grabar Porque le he dicho lo que a mí me recuerda Tatín, ¿es la saga me recuerda? ¿A qué? El bosque de los suicidios Dime que no Dime que no El bosque de los suicidios es una película muy recomendada De miedo que te hacen para no llarte mucho con los bosques Y yo os juro que eso de allí No le he dicho que los suicidios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos regresado, he llegado viva y como me lo he ganado y hemos sido muy prontito y después de ese pedazo de chuletón a caminar pues ya me he vuelto al camping y me he ganado unos goblins, tengo goblins y tengo ahí a mi barman, ¿qué me estás haciendo barman? Mojito, otra viva morning. Bueno pues ayer nos dormimos a eso de las diez y media, ¿vale? O sea lo último gran cosa, es Adriel por fin habla. Pues eso, nos dormimos a las diez y media, estamos agotados la verdad y nos hemos mandado ya a las nueve y media. Estamos dormido, pero ni tal. Damos fe de que nos hemos bañado, yo sí me he bañado, habría habido que salpicarle, ahí se ha mosqueado, se ha tirado al agua y me ha ahogado. ¿Qué tal la experiencia en el agua? Que te den, no quiero saber nada. Es que le había prometido que no le iba a mojar, pero veía que no se metía. Ay, pues me he sacrificado, encima que me sacrifico. No lo sabes. Se está cocinando todas las vacaciones. Yo lo cocino, él cocina. Yo hago sandwich y me salen muy ricos. Y bueno, nos estamos quedando solitos y hay mucha gente que se está yendo. Nosotros hemos decidido que nos vamos mañana. Que pa' que nos vamos a ir hoy. Y he visto Nardilla. Nunca había visto Nardilla, yo soy Felipín de Nardilla. Nardilla, yo soy Felipín de Nardilla, yo soy Felipín de Nardilla, yo soy Felipín de Nardilla. Bueno, ya ha sonado la alarma, aunque ya hemos despertado una hora, porque no vamos a pegar casi ojo. Hola, buenos días. Y pues nada, aquí Don Pimpín dice que no se quiere ir. Y bueno, pues vamos a desayunar y comenzaremos a desmontar la tienda. Bueno, pues ya hemos logrado guardarla. Dejamos la parcelita totalmente limpia. Uff, estamos agotados. La verdad es que está mola, ¿sabes? Ahí está nuestra casita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!